y la verdad le estaba diciendo yo ahorita al Señor Señor le digo me siento con nervios me siento como la primera vez que iba a predicar todavía recuerdo ese día como si fuese ayer y así que hermanos les pido su paciencia y su atención por favor versículo 13, 2, 13 Filipenses 2, 13 lo leemos juntos a ver, ok porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad Padre eterno le damos muchísimas gracias por la misericordia que tiene con nosotros gracias porque nos permite estar aquí Señor y mi Dios ayúdanos para ser sensibles al mensaje de tu palabra ayúdanos Señor para entenderla y mi Dios poderla poner por obra a siervos inútiles somos Señor y necesitamos tu gracia para que me ayudes a compartir Señor tu palabra habla directamente al corazón de cada uno de los oyentes Señor te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén el contexto no quise leer todo el pasaje hermanos pero el contexto de este verso nos dice que la Biblia está hablando de nuestra vida cristiana ¿verdad? luminares en el mundo el verso 12 habla de ocuparnos de nuestra salvación dice que con temor y temblor y el verso 14 en adelante habla de resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa y la pregunta es ¿cómo podríamos lograr todo eso? ¿cómo Dios estaría pensando que podríamos lograr ser lo que Él nos está pidiendo aquí que seamos? luminares no una velita luminares a el medio dice de una generación perversa maligna y perversa ¿cómo lo lograríamos? bueno pues exactamente el versículo 12 dice perdón el versículo 13 dice porque Dios es porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad y este es el punto donde tenemos que analizar nuestra vida el poder 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 delante del espejo de nuestra alma que es la palabra de Dios y examinar nuestras vidas a la luz de las escrituras ¿amén? ya se pusieron serios sonrían por favor porque me pone todavía con más nervios aunque sean risas falsas pero sonrían por favor necesitamos ¿qué está pasando? dígame ¿se está cumpliendo esto en su vida? hay algunas preguntas que nosotros para a manera de examinarnos pudiéramos hacernos antes de podernos examinar ¿sabes? número uno ¿Dios se contradice? ¿cuál es la respuesta? ¿Dios se contradice? ¿en su palabra? nunca la respuesta es ¿incategórico? no Dios no se contradice ¿verdad? Dios no nos está diciendo una cosa por otra lo que estamos leyendo tal cual es ¿sabes? la segunda pregunta ¿Dios en algún momento me va a pedir que haga algo que me va a perjudicar? ¿alguna vez en toda mi vida Dios me va a pedir a mí o a usted hacer algo que nos va a perjudicar? ¿qué es la respuesta? absolutamente no la respuesta es no Dios no nos va a pedir que hagamos algo que nos va a perjudicar ¿ok? ¿estamos de acuerdo? bien pregunta número tres Dios me va a pedir algo que yo no pueda hacer ¿alguna vez Dios le va a pedir algo que yo no pudiera hacer o le va a pedir a usted algo que no pueda hacer también la respuesta es no Dios nunca va a hacer algo para perjudicarme Dios nunca me va a pedir algo que él sabe que yo no puedo hacer y la primera pregunta es Dios nunca se contradice ¿ok? ¿estamos de acuerdo? porque esto es fundamental para poder examinar nuestra vida tenemos que estar seguros de estas cosas Dios nunca se contradice seguro Dios nunca va a hacer algo que me para lastimarme y tampoco Dios nunca va a hacer algo o nunca me va a pedir algo que yo no pueda hacer ¿amen? ¿si estamos de acuerdo? ahora ya en ese acuerdo necesitamos ver que cosas quedará Dios poner en mí el querer como el hacer o sea Dios pone el deseo de hacerlo y pone la capacidad sabiendo que puedo hacerlo para hacerlo ¿saben? Dios pone el querer porque él sabe que lo puedo hacer y también pone el deseo de hacerlo ¿si? ok si siento que usted siente que se está ahorcando pero es para bien yo no le quiero jugar una trampa ni nada por el estilo quiero que estemos de acuerdo en este asunto porque es importante para nuestra vida el provecho no es para mí bueno para mí en lo particular del mensaje de la palabra de Dios pero también el beneficio es para usted necesitamos analizar nuestras vidas entonces Dios ya se olvidó de poner en nosotros el querer como el hacer o ¿qué está pasando? eso es lo que tenemos que analizar ¿qué cosas que debería Dios poner en mí de poder hacer y me daría también la capacidad de hacerlo número uno glorificarle número uno glorificarle Dios quiere poner en nosotros o pone en nosotros el querer como el hacer de glorificarle existimos para la gloria de Dios la razón de que Dios nos creó es para glorificarle estamos vivos para poder honrar y glorificar el nombre de Dios primera de corintios 1031 dice lo siguiente si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios póngame el salmo 100 ahí hermano por favor en la pantalla yo no lo traigo aquí en mis apuntes si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios quien está diciendo esto quien se le ocurrió poner esto Dios no es una no es un apartado de Pablo poniendo ahí en la carta a los corintios es Dios que inspiró a Pablo quien dictó a Pablo le puso a Pablo las palabras para escribir esto porque Dios quería que nosotros supiéramos entendiéramos que estamos aquí para glorificar ya tenemos el salmo ya ahí dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia ¿cómo? con regocijo ¿verdad? y luego reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado una una razón de venir a la iglesia es glorificar el nombre de Dios es reconocer que Jehová es Dios que Él nos hizo nosotros no nos creamos a nosotros mismos que somos pueblo suyo que somos ovejas de su prado estamos aquí para honrarlo y glorificarlo Dios pone el querer como el hacer pero ¿qué pasa cuando usted no viene? ¿qué pasa cuando se la pintea? ¿qué está pasando con nuestros hermanos que no están aquí esta mañana? ¿Dios no puso el querer? ¿o qué pasó? ¿ya Dios no está en el negocio este de poner el querer como el hacer en nosotros? Dios pone en nosotros el deseo y también el querer o que viene siendo lo mismo y también la capacidad de hacer lo siguiente amarle a Él de todo nuestro corazón recuerde Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer podemos amar amarle a Él de todo nuestro corazón claro que podemos ¿es malo para nosotros amarle a Él de todo corazón? no Dios nos está pidiendo y es algo bueno que Dios nos está pidiendo ahora ¿Dios sabe que podemos hacerlo? sabe que sí podemos hacerlo pero no lo hacemos Marcos 12.30 dice y amarás al Señor tu Dios a menos de que no sea su Dios no le ama pero dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal ¿qué? mandamiento ¿cómo teníamos que amar a Dios? con todo nuestro ser con todo nuestro corazón con todo nuestro cuerpo con toda nuestra alma con toda nuestra mente con todo lo que somos y dice porque el siguiente van pegados amar al prójimo en el versículo 31 y el segundo es dice semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que esto ahora Dios quiere poner en nosotros ese sentir ese querer y quiere poner ese hacer ¿por qué hay tantos problemas entre los hermanos? ¿por qué no amamos a Dios como debemos amar? ¿nos estamos engañando a nosotros mismos diciendo que le amamos o no le amamos? Dios no es primer lugar en nuestra vida si tengo tiempo voy a la iglesia si me sobra dinero he hecho una ofrenda Dios no es primer lugar en nuestra vida es más nos atrevemos a prometerle y no le cumplimos Dios no es primer lugar en nuestra vida no estamos cumpliendo con eso entonces ¿pero qué está pasando? el hombre natural no puede sacar de su corazón el querer como el hacer cumplir este mandamiento solo Dios puede obrar para poner este sentir en nosotros ¿pero se olvidó Dios de nosotros? porque nuestras vidas reflejan que no lo amamos y no amamos al prójimo como debemos amar número 4 Efesios 4 31 y 32 Dios quiere poner en nosotros o Dios está tratando de poner en nosotros el deseo de perdonar dice Efesios 4 31 y 32 quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería malediciencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo las ofensas que yo le he hecho a Dios son mucho más graves son cien o mil veces más graves que cualquier ofensa que cualquier ser humano haya hecho para mí las ofensas que usted le ha hecho a Dios son mil veces más graves por decir una cifra pero podemos extender ese número son mucho más graves que lo que cualquier ser humano haya hecho por usted contra usted porque nosotros pisoteamos su santidad pisoteamos su sangre desobedecimos al rey de reyes usted se enoja cuando alguien hace algo contra usted pero Dios dice así como yo te perdoné yo quiero que tú tengas el sentir de perdonar a los que te ofenden le pregunto algo ¿usted tiene ese sentir puesto en su corazón de parte de Dios y lo está haciendo? es que usted no sabe lo que me hicieron no usted tiene razón no sé pero yo sí sé lo que yo le hice a Dios y sé que Dios me perdonó y sé que si Dios es capaz de perdonarme y Él vive en mí yo puedo perdonar a Dios cinco solamente hermanos estamos viendo algunas cosas sin duda que el Espíritu Santo pueda estar trabajando en su corazón en su mente en este momento y poniendo otras cosas despertándole trayéndole a su mente en su conciencia algunas otras cosas que Dios quiere que usted haga que Dios quiere poner el querer como lo hace siguiente Dios quiere poner el deseo en nosotros la capacidad de hacerlo de ser obedientes a su palabra de ser obedientes a su palabra estábamos de acuerdo al principio que Dios no se contradice ¿verdad que así? ¿amén? pueden decir amén pueden despertar Dios no se contradice ya lo vimos varias veces al principio ¿verdad? ahora Dios quiere poner en mí el deseo de yo ser obediente Dios está tratando de poner en usted el deseo de ser obediente y sin duda usted puede ser obediente porque Dios no va a hacer algo que usted que él sabe que usted no puede hacer entonces Dios trata de poner en nosotros el ser obediente y nos da la capacidad de hacerlo pero otra vez vuelvo a chocar con esto y tener que preguntarme ¿qué está pasando? ¿por qué no soy obediente yo a la palabra de Dios? no solamente me admiro de usted me preocupo por mí también ¿por qué no estoy siendo obediente a la palabra de Dios? ¿qué está pasando? Dios no está orando en mí y me preocupo por usted ¿por qué no está siendo obediente? usted dice que tiene el Espíritu Santo en usted ¿por qué no está siendo obediente? porque es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad pero pareciese que se olvidó de nosotros pareciese que nos dio la espalda y dice no a estos hay que se le echen como puedan yo no los voy a guiar yo no les voy a poner el querer como el hacer no mi hermano porque Dios no hace acepción de personas así como Dios está poniendo en otras personas el deseo de obedecer también está tratando de ponerlo en nosotros por su buena voluntad ¿pero qué está pasando? nosotros tomamos el sábado como iglesia no es una regla pero como iglesia tomamos el sábado para ir a predicar el evangelio ir es obediencia no lo miré a usted no lo miré a usted yendo a las calles a pasar puertas porque él lo manda porque porque he recibido dijo todo el poder por tanto dijo ir y hacer discípulos y últimamente no le he visto a usted yendo a hacer discípulos ¿por qué? Dios no está poniendo en usted el querer ¿sabe qué? ayer fuimos 1 2 3 4 5 en la mañana y en la tarde vamos 1 2 3 5 y ganamos 3 como 3 4 como 6 personas hicieron una decisión por Cristo el día de hoy 2 de ellos oraron solos ellos pidieron a Dios que les perdonaran si la iglesia fuera obediente si usted fuera obediente hubiéramos ido más a las calles y más gente hubiera escuchado el Evangelio pero ¿sabe por qué usted no va? porque Dios no pone el querer como lo hacer en usted ¿pero por qué? ahora el problema es Dios no, Dios sigue queriendo poner el querer como lo hacer en usted ¿pero qué está pasando? ¿no? miré muy serio a Miguel Ángel aceptando a Cristo Paco le predicó y en la tarde y él aceptó a Cristo él solo hizo una oración a las hermanas en la mañana le hablaron a otra persona un señor creo hizo también la oración él solo y llamaron tres jovencitas aceptaron a Cristo dos casas más adelante encuentro una de las casas de una de las jovencitas y salió su papá y empecé a hablar con él su papá probablemente venga esta tarde inclusive quiere venir hasta aprenderlo de profecía este espero estoy orando para que el señor Rojas venga esta tarde Dios pone el querer pero mi incógnita es ¿por qué usted no? usted yo estoy preocupado por las cosas que no estoy haciendo que Dios quiere que haga y yo no la veo a usted preocupado por las cosas que no está haciendo que Dios quiere que usted haga Mateo 7.21 dice lo siguiente no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace y subraya esa palabra hermanos la voluntad de mi padre que está ¿en dónde? en los cielos en Mateo 12.50 Jesús dijo lo siguiente dijo porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre que le fueron a decir hey Jesús aquí está tu mamá y tus hermanos afuera y él se refirió a los que estaban ahí y dijo el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermana mi hermana mi madre y mi hermana no todo el que hace la voluntad no todo el que dice señor, señor entrará en el reino de los cielos quiero que entiendan hermanos que nada más una oración no alcanza para aceptarlo la repetición de una oración no alcanza para ser salvo todo el mundo hace una oración repitiendo señor perdóname pero nunca lo hacen de corazón y me temo que nuestras iglesias cristianas hayan mucha gente creyendo que por una oración que hicieron sin convicción van a ir los cielos lo siento pero no se van a topar por una terrible realidad el día que Cristo venga por su iglesia o si fallecen antes si es una oración donde expresamos nuestro arrepentimiento y nuestro deseo de que Jesús sea nuestro salvador si no hay tal cosa no hay salvación sin arrepentimiento no puede haber perdón ahí siguen sus pecados quien nos mandó a ganar almas entonces tengo por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén quien nos mandó aquí pudieron ponerse de pie un segundo un minuto nada más para que agarre el aire y no se me estén durmiendo pero quiero hacer un ejercicio ¿se pueden poner de pie por favor? si no pueden si se sienten mal o les duelen las rodillas o algo está bien no se pongan de pie pero los que pueden ponerse de pie pónganse de pie por favor ahora voltea a su alrededor voltea a ver a todos los que están aquí y dígame a quien de los que están aquí usted trajo a la iglesia usted los discípulos usted lo ganó a Cristo y los discípulos voltea a lo mejor por ahí está escondido uno ya pueden sentarse ya agarrar la aire ¿quién? que está aquí en este cuarto usted lo ganó a Cristo y lo discípuló ¿alguien? ¿tiene a alguien en ti? puede levantar su mano si usted tiene a alguien aquí en la iglesia que usted invitó a la iglesia que usted lo trajo años de decirnos cristianos y mire hermano no tenemos ni un discípulo ni un solo discípulo en años de llamarnos cristianos de vivir piadosamente si usted quiere pero sin un solo discípulo algo que me caló profundo a lo mejor fue un comentario chistoso que hizo el pastor en la conferencia el pastor Salazar no sé si lo hizo en la de pastores o o la general pero él dijo ¿verdad? y una verdad y me caló dijo cuando hayamos hecho todo lo que Dios nos mandó a hacer vamos a decir siervos inútiles somos y luego él comentó dijo no llegamos ni a inútiles dije wow ese soy yo es cierto ni estoy haciendo todo lo que Dios me ha mandado a hacer ni a inútil llego yo sé que usted se ofende por esa palabra pero ahí está en la Biblia yo sé que a usted no le gusta que le digan eso pero no es con el propósito de ofenderle es con el propósito de que nos demos cuenta donde estamos parados hermanos no llegamos ni a inútiles oh eso cala años de llamar los cristianos y ni un solo discípulo wow ¿por qué? oh es que todos los años Dios estuvo de vacaciones y no no estaba tan interesado no estaba tan ocupado en poner en nosotros el querer como el hacer ah ok eso es una buena pretexta Dios estaba ocupado Dios estaba de vacaciones y no estaba trabajando en poner en nosotros el querer como el hacer Dios todos estos años ha estado tratando de poner en nosotros el querer como el hacer todos estos años cuando usted abra las escrituras por eso las abre poco Dios ahí está el corazón de Dios la esencia de Dios el amor de Dios ahí está obrando diciéndome a mí lo que Dios quiere poner en mí para que yo haga porque Dios sabe que eso que me está pidiendo ahí yo lo puedo hacer no me ha pedido sacrificar un hijo como se lo pidió Abraham no me ha pedido cosas más fáciles tal vez porque yo no tengo la fe de Abraham y Dios sabe y dice no no a él no le puedo pedir esto porque si le pido esto le va a perjudicar pero las otras cosas sencillas las otras cosas que con amor de Dios él quiere que yo haga pues no me he dado cuenta o que pasó buenas tardes ¿tiene un manda cantar alma? ¿ah? ¿lice? ¿lo hizo él? ¿todo el tiempo? ¿todo se privó de comer es más estaba colgado en la cruz a unos cuantos minutos de morir y ahí estaba ganando alma y nosotros tenemos años de profesar ser cristianos y no hemos ganado un solo discípulo en el ganar almas yo glorifico el nombre de nuestro Dios le muestro mi amor a él amando lo que él ama amo al prójimo y estoy siendo obediente y estoy listo también para perdonar mire todo el paquete que es ganar almas cuando yo estoy ganando almas primero estoy siendo obediente a Dios le estoy mostrando también mi amor a Dios ¿por qué? porque estoy amando lo que él ama y luego también estoy cumpliendo con el segundo mandamiento de amar a mi prójimo cuando le estoy compartiendo el evangelio no solamente pasé por su casa y le tiré con un folleto no toqué su puerta y esperé que saliera y cuando ya salió traté de demostrarle el plan de Dios algunos me rechazaron el día de ayer me dijeron no, no, no no queremos nada me agarraron el folleto y me dijo bueno gloria a Dios agarraron el folleto pero yo quería mostrarles amor el amor de Dios ¿dónde estaba usted? cristiano seguidor de Cristo pastor yo estaba en mi trabajo interesante bien el que no trabaje el que no coma bien pero ahí en tu trabajo ganaste alguien para Cristo no Dios no puso ahí el querer como nacer esto parece funeral sonrían ánimo Dios está tratando de hacer un cambio en nuestra vida hermano no estoy aquí para reprocharle nada no estoy aquí para juzgarlo de nada yo soy igual o peor que usted no estoy aquí para juzgarle de nada pero estoy puesto aquí por la por la gracia y misericordia de Dios para que podamos entender dónde estamos parados no nos gusta pues enójate contigo mismo y di no no me gusta que me estén diciendo que soy menos que un inútil yo tengo que hacer cuando menos tengo que llegar a ese punto es Dios hermanos quien pone el deseo a no dejar de congregarme porque Dios no se contradice con su palabra porque Dios me ama cuando la iglesia se reúne ¿dónde está Dios? es más mire Dios es tan misericordioso tan bueno que no dijo cuando 100 estén reunidos en mi nombre ahí voy a estar en medio de ellos no dijo nomás ocupo dos o tres o sea que cuando la iglesia se reúne se reúne para alabar y glorificar el nombre de Dios para honrarlo para escuchar su palabra para estar dispuestos a obedecerle para amarle cuando nos reunimos para todas esas cosas mi hermano Dios está aquí ¿y dónde está usted? pastor pues me quedé a verlo en internet ¿crees que eso está bien? ¿crees de verdad que eso está bien? yo me he dado cuenta que muchos que dicen que lo ven por internet el medio de la transmisión yo mando un mensaje y espero una reacción de ellos y no aparece ninguna reacción eso me enseña a mí que nomás lo pusieron y están ocupados haciendo otra cosa no están adorando a Dios pues yo no pastor espero que no si por alguna necesidad que me quedase en mi casa y tuviese que ver el servicio por internet cuando el hermano se parara aquí y dijera pónganse de pie y vamos a cantar y yo en mi casa donde estuviera me pusiera de pie y cantar cuando dijera vamos a orar yo estaría ahí orando cuando dijera vamos a leer la Biblia yo estaría ahí leyendo la Biblia tal y cual como si estuviese aquí los gracias a Dios que no tengo que estar por necesidad mirando el servicio por internet y que me da el privilegio me da las fuerzas me da el ánimo y pone en mí el querer como al hacer por su buena voluntad bueno cuéntenle del ochenta del noventa y cuatro por acá no se cuantos años eran ya casi treinta algo así con esta mano con estos dedos puedo contar las veces que me quedé en casa y no fui a un servicio en casi treinta años y alguna fue porque estaba cuidando a un enfermo en el hospital otra fue por necesidades extremas nunca nunca me he quedado en mi casa sin ir a un servicio porque estoy cansado porque tengo sueño o porque tengo flosera ayer alguien me dijo no no voy a ir pastor la verdad es que me voy a quedar a descansar a dormir pues si Dios dice venís a mí lo que están trajados y cargados ¿qué contradicción es esa? ¿cómo? ¿no entendemos? oh es que Dios no está poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad ¿se ha olvidado Dios de nosotros hermano? mire nosotros nos aferramos a decir que no pero tal parecieron y no y yo sé la respuesta yo sé que Dios no se olvida de nosotros Dios no deja de amarme con la misma intensidad que me amó el día que él colgó de la cruz y esa misma intensidad ese mismo fervor que Dios tenía amándome en ese día lo tiene hoy su amor hacia mí y su amor hacia usted no ha cambiado nos sigue amando de la misma manera ¿se acuerda cuando usted empezó a ser cristiano? no faltaba ningún culto leía su Biblia oraba Dios estaba activo en usted poniendo el querer como la sed sus familiares le decían oye ¿qué pasó? ya te volviste loco mira nomás te hiciste fanático ya nomás te la quieres pura iglesia y pura iglesia y usted decía oh es que es mi gozo estar en la iglesia oh que bendición ir a escuchar y el predicador decía bueno ya vamos a terminar y usted decía no más que predique más ahora 10-15 minutos y usted ya está aburrido ya está durmiéndose ya está enojado y muy sensible por cualquier palabra que se diga en la predicación ¿qué pasó? Dios Dios poniendo el querer como la sed o nuestra carne solamente cumpliendo con un ritual con una religión considerémonos unos a otros para estimularnos al amor miren las razones de por cual no debemos dejar de congregarnos porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre oh hermano yo no quiero ser de ese grupo de los que tienen por costumbre no congregarse porque amo a mi señor porque respeto a mi señor porque temo a mi señor de verdad en la práctica temo a mi Dios y mi Dios es fuego consumidor y le temo y no me voy a atrever a hacer algo que yo sé que no le agrada pero hoy tan fácilmente hermanos vendemos el amor a Dios vendemos las convicciones vendemos todo lo malbaratamos por un plato de lentejas dijo Jacob vendió Saúl vendió su primofonitura a Jacob exactamente lo mismo hermanos por cualquier cosa estás vendiendo tu fe Dios pone el querer que te alejes si Dios pone el querer que te alejes si Dios está de acuerdo con que tú faltas a la iglesia entonces Dios se contradice mis amados porque aquí estamos leyendo que Él quiere que no dejemos de congregarlo y luego dice cuánto más o sea si en el siglo pasado había una chance de faltar ¿verdad? que no la había pero dice cuánto más ahora que veis que el día que hacer yo no quiero ser un Tomás yo no quiero ser un Tomás recuerdan cuando el grupo estaba reunido ahí en el aposento alto y el Señor entró y dice la Biblia que Tomás no estaba ahí ¿qué estaba haciendo Tomás? no sé ¿a dónde fue? no sé pero no estaba ahí tenía cosas más importantes que hacer que estar ahí con sus hermanos esperando el Señor y no quiero ni imaginar que el día que se me ocurre faltar a la iglesia Cristo venga por su iglesia donde yo esté me va a llevar porque soy salvo por la gracia de Dios no me va a dejar porque no estoy en la iglesia donde yo esté ahí me va a recoger pero qué vergüenza que debiendo haber estado en la iglesia no esté oh hermano eso da temor hombre está muy serio ¿qué quieren que le diga? hermano si Dios les ama hagan lo que se les pegue la gana ¿qué quieren que le diga? ¿sí? pues mire si tratara yo de agradar a los hombres no sería siervo de Dios pastor me han dicho por eso no tiene gente en la iglesia pastor por eso se van ¿no es cierto? cada persona que entre por esas puertas se siente y escuchar para escuchar la verdad no va a escuchar pero si quiere escuchar mentiras o quiere que le toben el lomo pues Dios les ama haga lo que les pegue la gana mis hermanos los que diezman y ofrendan ¿quién les pone el deseo de hacerlo? los que diezman y ofrendan ¿quién les pone el deseo de hacerlo? ¿quién les da la convicción de hacerlo? aquí hay hermanos que diezman y ofrendan son fieles gracias a Dios ¿quién les pone el deseo? ¿quién? Dios ¿y a los que no? a los que no diezman y no ofrendan ¿dios no les puso el deseo? ¿ah? parece que no porque el deseo de Dios yo he experimentado esto hermano a manera personal se lo digo yo he experimentado que cuando Dios pone un deseo es un deseo fuerte que yo necesito hacer que no voy a estar en paz hasta que yo haga ahorita yo les he dicho tengo la carga en mi corazón de ir y visitar aquella ciudad que se llama Vizcaíno y ir a visitar ahí el lugar donde viven los hermanos y es un deseo que Dios ha puesto en mi corazón yo estoy esperando que Dios provea necesito como que tres mil pesos me dijo la mano Omar para el viaje estoy esperando que Dios provea señor si tú quieres que vaya yo voy que ahora mismo Dios me mandara a China yo no sé hablar mandarín pues yo voy a China si me manda a Rusia o me manda allá a Israel a medio de la guerra yo estoy dispuesto a ir porque el deseo de Dios es fuerte parece que no me entiendo mal aquí a 3 días traer todos los diezmos a la folía hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciendo hasta que sabroso ¿sabes que hacen muchos? avientan 20 pesos avientan 50 pesos ¿para qué? mira y lo ponen como diezmos ¿a quién estás engañando a la iglesia no te preocupes por engañarme a mí? vas tratando de engañar a Dios Dios dice ¡hey! yo lo puse en tu corazón eso ¿se da cuenta que cuando hacemos esas cosas estamos diciendo que Dios es el que puso el querer como el hacer por su buena voluntad y entonces estamos siendo mentirosos a Dios los que sirven mis hermanos ¿quién les pone el deseo de servir? ¿usted ha servido a Dios alguna vez? ¿se le ha servido a Dios alguna vez? hábleme ¿sí o no? ¿sí? ¿quién le puso el deseo? digo para testimonio de los que no han entendido eso ¿no? hay quien llega a pensar que servirle a la iglesia no es servirle a Dios servirle al hombre eso no es cierto hermano entonces ¿cómo espera servir a Dios? Dios dijo claramente que lo que le hacemos a este uno de sus más pequeñitos a él lo hicimos y hermano yo sé que Dios pone en nosotros el deseo de servir ¿pero por qué no? ¿pero por qué no servirle? Juan 13 14 digo nada más para que vayamos comprobando pues si yo el Señor y el Maestro mire he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros servirse los unos a los otros hermanos muchas veces no estamos dispuestos a dar un raite menos nos vamos a arrodillar a lavarle los pies a alguien más no estamos dispuestos a hacer un favor menos vamos a querer lavar los pies de alguien pero es Dios hermanos quien pone el deseo de servir hebreos 12 28 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia Dios pone el deseo de ser agradecidos si se da cuenta a través del agradecimiento servimos a Dios servimos a nuestro prójimo ¿por qué? porque aunque el prójimo me haya lastimado aunque el prójimo haya hecho algo para lastimar mi vida o lastimar algo en mi pero yo no lo estoy haciendo para él estoy haciendo para Dios qué fácil es salirnos por la tangente no dijo la escritura te invitas a comer a aquel que te pueda regresar la invitación pues qué valor tiene dijo ve invítalo que no te pueden regresar lo que tú has hecho es Dios quien pone también el deseo a ser fiel porque Dios sabe que podemos ser fieles 1 Corintios 4 2 dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel también hermanos es Dios quien pone el deseo a ser firmes esperándolo a él 1 Pedro 4 7 dice más el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración también también es Dios hermanos quien pone el deseo de nosotros de estudiar de meditar de escudriñar las escrituras para mantener comunión con él en Juan 539 usted ya lo conoce en memoria yo creo escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí hermanos hoy en día se habla y la verdad yo no lo entiendo yo no lo puedo creer pero sé que es cierto se habla de que cristianos no abren su Biblia toda la semana ¿por qué? no es cubriñar las escrituras ¿por qué? Dios no pone el querer como la fe ¿por qué? también hermanos es Dios quien pone el deseo de orar a él Hebreos 416 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro y póngame que en mí 33 3 por favor es Dios quien pone el deseo de orar sabe que muchos no oran por el deseo que Dios pone oran por los tantos problemas y necesidades que tienen eso es algo diferente lo uno de lo otro de orar porque necesito que alguien me ayude y ya me busqué por todos lados y pues a ver si Dios tiene misericordia en mí esa es una de las razones por la cual gente ora pero hay otras personas que oran porque Dios pone el deseo de orar y cuando Dios pone el deseo de orar entonces queremos adorarlo queremos exaltar su nombre queremos glorificar su nombre queremos ser agradecidos con Dios mayor parte del tiempo de una persona que Dios pone el deseo de orar se la pasa dándole gracias se la pasa el tiempo honrando y glorificando a Dios yo he orado con mucha gente y muchos hacen se incan a orar y empiezan Dios te pido que me des esto y te pido que me des el otro yo digo caray y espérate antes antes de darle gracias por lo que ya te dio pero ahí yo puedo identificar una persona que ora no da más porque tiene que orar y otra persona que ora porque tiene el deseo de tener comunión con Dios Dios pone el deseo de orar clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y juntas que tú no conoces cuando sucede esto cuando tú estás respondiendo al deseo de Dios que Dios pone en nuestro corazón ahora empezamos a clamar ¿sabes por qué? porque te das cuenta te das cuenta que estás tan falto delante de Dios te das cuenta que no mereces nada de parte de Dios te das cuenta que ni hemos llegado a ser inútiles todavía entonces derramas tu corazón y por favor la otra persona que derrama su corazón estando sus necesidades muy grandes el señor mi hijo se está muriendo por favor ayúdanos y si derrama su corazón lamentablemente hermanos ya voy a terminar ¿verdad que sí? ¿verdad que lamentablemente ya voy a terminar lamentablemente lamentablemente hermanos tristemente nuestras vidas no reflejan el querer de Dios ¿me puedes poner a Filipenses 2.13 otra vez donde comenzamos Filipenses 2.13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad cuando Alejandro a usted le gusta hacerlo venga para acá su cumpleaños lo voy a premiar venga no tengo miedo ahora vamos a hacer un algo ¿qué diferencia hermanos hay entre un mundano que no tiene ni el más mínimo deseo de hacer la voluntad de Dios a uno de nosotros compartiendo con todos pero no se refleja en obediencia no se refleja en amor no se refleja en nada por eso le digo ¿cuál diferencia hay entre una persona del mundo que no ama a Dios que no conoce a Dios y uno de nosotros la 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 diferencia que debería existir es que en nosotros Dios está produciendo el querer como el hacer esa es la la gran diferencia que debería existir entre un mundano religioso o no simplemente no hace la voluntad de Dios y uno de nosotros hoy en día pones a un cristiano y pones a un mundano y no hay diferencia ni en la manera de vestir hermanos me dicen que ya no predico contra el pantalón de la mujer antes predicaba mucho con eso y alguien me dijo ya no predica contra el pantalón de la mujer ¿por qué? porque si el corazón no ha cambiado no tiene caso que cambiemos de los padres prefiero predicar a entregar el corazón cuando Dios tenga tu corazón Dios va a tener tu manera de vestir mientras no gente mujeres cristianas vienen a la iglesia con falda y toda la cosa y luego me las encuentro en la calle y peor peor que mundano no tiene caso que no tiene caso que yo intente o que logre que todas las mujeres que vienen a la iglesia vengan los domingos aquí a la iglesia con falda y cuando van a ir a su casa se quitan el uniforme de cristianos y vuelven a ser cualquier mundano no tiene caso ¿quién pone el querer? Dios ¿quién debería hacer cambiar el corazón de esa persona? Dios y aplica también para los hombres Dios pero si Dios no está obrando en tu corazón no está cambiando nada el primer día que mi esposo y yo fuimos a ganar almas después de ser cristianos la segunda semana la segunda semana que nosotros llegamos a la iglesia fuimos a ganar almas mi esposo fue con minifalda y yo me fui con botas vaqueras el pelo largo y poco a poco Dios fue cambiando mi corazón y cambió el corazón de mi esposo yo sé usted no puede imaginar a mi esposa con minifalda le puede preguntar a la mano Rosy el día que usted guste cuando le mire a la mano Rosy y le dice a la mano Rosy y con la mano Mónica cuando fue a ganar almas ¿cómo fue? ella se ríe y la agarra muchas veces en mensajes que la mano Rosy ha dado a las mujeres la ha puesto de ejemplo es el corazón la siguiente semana yo estaba preocupado yo odiaba esta ropa odiaba la corbata luego les platico un testimonio con mi padre pero odiaba yo decía esto es de hombres femeninos porque ya no puedo decir palabras ofensivas y yo así pensaba yo decía que se ponen un pantaloncito de esos y este y zapatitos de esos de cursis decía yo esto es de hombres femeninos la segunda tercera semana bueno la segunda semana fuimos a ganar almas la tercera semana yo ya estaba ahí en la iglesia lleno de miedo con un pantalón de poliéster de este tipo de ropa y con unos zapatos los hubiera guardado me fui a la tres hermanos me compré unos zapatitos de esos de vestir yo ya estaba ahí todavía no me ponía corbata antes del mes nos bautizamos y después nos puse la corbata yo no quería pero Dios fue cambiando mi corazón Dios fue poniendo el querer como el hacer y me decía tú puedes y yo llegaba ahí a la iglesia y y lo único lo único que me hacía sentir bien es que todos los demás hombres que estaban ahí eran femeninos igual que yo pues bueno cuando menos todos andan así lamentablemente lamentablemente nuestras vidas no reflejan el querer de Dios hacemos lucir a Dios mis hermanos como un auténtico fracaso porque si él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y nada está pasando en nuestras vidas o nosotros estamos resistiendo a Dios o Dios no está poniendo nuestras cosas en nosotros y si Dios no está poniendo algo en nuestra vida para provocar un cambio para que nosotros glorifiquemos honremos y alabemos el nombre de Dios entonces mis hermanos es posible que ni salvos son porque Dios pone el querer como el hacer usted puede ir a una empresa enlistarse en esa empresa y esa empresa tiene una regla y le va a dar un uniforme pero usted odia todo el tiempo ese uniforme y cuando usted llega a casa usted no quiere salir a la calle con ese uniforme se lo pone porque se lo tiene que poner cuando uno es cristiano cuando Dios pone el querer como el hacer uno quiere hacerlo deberíamos estar estar muy 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 preocupados años sin traer a una sola persona a la iglesia y sin dar fruto y no nos preocupa años sin traer un solo invitado a la iglesia y no nos preocupa que pasa no percibimos la voz de Dios ahora recuerden que al principio nos estuvimos de acuerdo que Dios no podría poner nada en mí que me afectaría todo lo que Dios podría poner en mí sería para bien para provecho mío y para que yo honre y glorifique el nombre de Dios y también estuvimos de acuerdo en que Dios no se iba a contradecir si Dios dice en su palabra no dejes de congregarte Dios estaría poniendo en nuestro corazón no dejarnos de congregar si yo digo no tengo ganas no quiero ir no voy a ir porque tengo otras cosas que hacer mi hermano ¿qué pasó? Dios está contradiciendo y luego decimos Dios está bien conmigo no es cierto Dios no está bien con nosotros porque Dios estuvo tratando de poner que fuéramos fieles a su palabra y nosotros estamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos deberíamos estar preocupados Efesios 4.30 por favor solo hay dos respuestas número uno hemos contristado tanto al Espíritu Santo que no alcanzamos a percibir su voz y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de qué pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos quiere formar quiere formar nuestro carácter a ser semejantes al carácter de Cristo ya vimos hace una semana atrás que teníamos que estar a la estatura de un varón perfecto Cristo Jesús esa es la voluntad de Dios es lo que Dios quiere es el trabajo del Espíritu Santo obrando en nosotros pero no está pasando nada hermano que está pasando o el Espíritu Santo no está viviendo en tu corazón o tú lo estás contristando de una manera terrible de lo cual tendrías que arrepentirte seriamente seriamente esto es serio hermano no estamos jugando a la inglesita ay pues voy el domingo me congrego y aviento las maneras y todo bien con Dios no, no, no espérate no está bien no estamos bien con Dios Dios está tratando cada día cada hora cada minuto de poner en nosotros el ser igual a Jesús por eso pone en nosotros el querer como el hacer y nosotros nos encontramos resistiéndolo o no somos salvos Jeremías 17.9 dice póngalo por favor que nuestros corazones son engañosos y perversos pudiéramos bien estar siendo presos pudiéramos caer en las trampas de nuestro propio corazón engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? Dios versículo 10 dice Dios yo conozco el corazón mano le repito no estoy aquí para juzgarlo no estoy aquí para señalarlo de ninguna manera Dios me libre al principio le dije tengo tantos nervios de estar aquí pero si usted no es salvo va a ir al infierno y si usted está resistiendo el Espíritu Santo y no está dejando que Dios ponga el querer como lo hace usted se está convirtiendo en un pampano seco su corazón se está endureciendo no tiene ganas de hacer la obra de Dios cada día menos se está convirtiendo en un pampano seco si usted es cristiano ¿por qué no analiza su vida? ¿por qué no dice caray de veras años y no tengo un discípulo? caray de veras ya perdí el gozo de aquel gozo que tenía cuando me convertí a Cristo y allá no está ¿por qué? ¿dejaste que la malicia llegara a tu corazón? ¿te enfrió tu corazón? ¿te endureció tu corazón? ¿qué pasó? pero la verdad es que Dios quiere poner el querer como lo hace por su buena voluntad y eso no está pasando en nuestra vida mientras el piano está tocando mis hermanos yo le invito a que usted reflexione medite si usted está en serio con Dios usted tendrá que entender que este mensaje era muy serio si ya no dejó que Dios hablara a su corazón usted tiene serios problemas con Dios no deje no permita que su corazón se endurece yo no le voy a rogar que usted venga al altar de ninguna manera solamente le invito usted reflexione mire su vida analice y vea ¿qué va a hacer? habrá alguien que dijera pastor la verdad yo no sé si Cristo está en mi corazón yo quisiera asegurarme esta tarde de que Cristo esté en mi corazón ese gozo del cual usted habla pastor yo no lo he experimentado esa obediencia que los cristianos quieren hacer yo no la he experimentado yo quiero asegurarme que Cristo esté en mi corazón ¿habrá alguien así esta tarde? solamente pudiera levantar su mano quiero orar por usted ¿habrá alguien que necesite recibir a Cristo? mi hermano ¿dejó ya Dios de orar en usted? ¿ya se cansó? Padre Celestial perdóname todo el tiempo usted quiere poner el querer como la sed usted pone el deseo en nuestros corazones e ignoramos vez tras vez ignoramos ese deseo ayúdanos a encontrar la causa si es que estamos resistiendo tu espíritu o es que de verdad no hemos recibido el espíritu tu palabra dice Pablo le dijo a los corintios que se examinaran a sí mismos para ver si estaban en la fe necesitamos Señor tu gracia y tu misericordia Señor haz prosperar tu palabra en nuestros corazones te lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén 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 Gracias.